Bueno señores, el tema de Calza Chimaev todavía sigue candente, sigue vigente ese tema Y está apareciendo un foco a un niño llorón Y esto precisamente lo voy a poner en el título, lo voy a poner así Voy a poner el Calza Chimaev es un niño llorón Porque recientemente estuvo dando una entrevista Y estuvo hablando de lo que le había prometido Dana White en el UFC 294 En esa pelea que Gamarum mantuvo con un corto aviso En esa pelea que es una pelea que él gana por decisión mayoritaria Pero que dejó bastantes juegos, dejó muchísimos juegos ahí Y recuerden que en esa oportunidad Dana White promete una oportunidad titular para el vencedor de esa pelea Al final pues, él tiene este problema médico Que está hospitalizado Y eso se conoce mucho tiempo después Y al final la pelea que programan Es la de Strillen contra Drikus Duplessis Y ahora, luego de que esa pelea ya cedió Drikus Duplessis logra obtener el título Las 185 libras y Sean Strillen no lo puede defender Pues Calza Chimaev está pidiendo a gritos desesperadamente Su oportunidad titular Y aquí hemos estado hablando muchísimo Y señores, hay que decir una cosa aquí Esto es una realidad, esto es una verdad como un pino El hecho es que Chimaev para mí no va a pelear por el cinturón a continuación No va a tener una pelea en 185 libras Y mucho menos se merece tener una pelea Por el cinturón en 185 libras Es que no se la merece Pero el simple ya no es hecho De que él no ha peleado contra ningún tipo que esté rankeado Dentro de las 185 libras Y esto es el tema de que yo creo que Por muy buen peleador que tú seas Por muy mainstream que seas Porque Chimaev es una estrella Y esto es una realidad Ya no es que sea una estrella ascendente en el deporte Sino que es un tipo que llama muchísimo la atención Es un tipo que todo el mundo está pendiente A qué hace, a qué no hace Cuando pelea Cuando Chimaev pelea Pues lógicamente suma muchísimo atractivo A cualquiera que sea la cartelera que le esté Pero Por muy bueno que seas en todo este ámbito No puedes saltarte los rankings No puedes Porque creo que hay exenciones aquí Una de ellas puede ser Conor McGregor Una de ellas puede ser el propio John Young Pero Chimaev con muy mainstream que seas No te van a saltar Desde el número 8 Que está ahora mismo rankeado Hasta Pelear por el cinturón Porque sería una locura Todo el mundo pondría el grito en el cielo Y además de que te estás pasando Por donde no se ve Todo el ranking completamente De las 185 libras Tiene por encima de él A Brandon Allen Tiene a Vettori Tiene a Pablo Costa Tiene a Whittaker Tiene a propia Dezaña Tiene a Sean Strayland Que está número 1 ahora Entonces es una locura Que le dieran una oportunidad titular A Kansas Chimaev Pero él sigue insistiendo en esto En que se lo prometieron Y que una promesa tenía que cumplirla Vamos a ver Dana White en aquel momento Creo que Una de las cosas que hizo Para que se viera atractiva La pelea entre Kamaru Usman Y Kansas Chimaev Lo cual para mí No fue una decisión acertada Porque Era una pelea Que por muy poco tiempo Anticipación que había tomado Kamaru Usman Pues era una pelea Que para mí se vendía sola Ver a Kansas Chimaev Enfrentarse a Kamaru Usman Aunque haya corto tiempo Anticipación Es una pelea Que realmente es atractiva Simplemente atractiva Entonces Creo que Dana White Un poco para vender Un poco más esta pelea Para agregarle un poco más De morbo y de picante Y que se estuviera hablando de ella Y se quitaron un poco Los comentarios De todo lo que había sucedido En ese momento Que se terminan cayendo Dos peleadores de esa cartelera Tanto Pablo Costa Como Charles Oliveira Pues él decide salir A decir de que Quien gane Va a tener su oportunidad titular De quien gane Entre Kamaru Usman Y Kansas Chimaev Creo que lo hizo por esto Un poco para tratar De vender la pelea Un poco para Tratar de agregar Un poco más de morbo A esa pelea Que al final ya les digo Para mí fue una decisión Totalmente incorrecta Porque ya era una pelea Que tenía morbo en sí Tenía morbo Entonces No creo Y nunca creí De que realmente Era una pelea Que iba a ser eliminatoria Para un cinturón ¿Por qué? Porque ninguno de los dos peleadores Ni Kamaru Usman Ni Kansas Chimaev Estaban rankeados En 185 libras Ninguno de los dos Y actualmente Kansas Chimaev está rankeado Pero está rankeado Número 8 Entonces está muy atrás En los puestos Y la crítica que él tiene Ahora mismo es Tienes que pelear Contra alguien de 185 libras Con algún top Tienes que pelear Contra un top 5 mínimo Para poder ir Por el cinturón Luego Mínimo tiene que ser Contra un top 5 Y yo estuve haciendo un video Y yo estuve hablando de esto ¿No? De quien yo creía O que yo creía Que podía ser la UFC Luego de De la pelea Entre Drikus Duplessis Y Sean Stryland Ya que yo sé Que no va a haber revancha Y todo el mundo lo sabe Hasta el propio Danaguay Lo dijo No va a haber revancha Entre Sean Stryland Y Drikus Duplessis Por lo menos ahora En el corto plazo En el corto plazo No va a haber revancha La próxima pelea Drikus Duplessis No va a ser contra Sean Stryland Que yo estoy en desaguerdo Con esto Ojo Yo creo que debería haber Una revancha inmediata Nesty por otro lado Está en desaguerdo Él cree que no debería haber Una revancha inmediata Porque por muy cerrada Que hubiera sido esa pelea O que fue esa pelea Pues que Sean Stryland Simplemente nunca defendió Y al no haber defendido Pues tiene que darle paso A otros peleadores Yo estoy totalmente En desaguerdo con esto Pero bueno Respeto su opinión Entonces Yo lo que creo Lo que sigo creyendo Actualmente Es que La UFC pudiera Programar una pelea Entre Cáncer Chimaev Y Sean Stryland ¿Para qué? Para así impulsar el nombre Ya así se acabarían Todo tipo de críticas Por parte de Cáncer Chimaev En caso de que venciera Porque le estás venciendo A un 185 libras Estás venciendo A un ex campeón Y estás venciendo A un número uno Por tanto Ya te quedas a las puertas De tu oportunidad titular De esa oportunidad titular Que siempre has estado pidiendo Pero Estuve viendo un video Que hizo Michael Bisping Y me he estado viendo Muchísimos comentarios Que todo el mundo Está pidiendo Que se dé la pelea Entre Cáncer Chimaev Y ojo Esto es sumamente interesante Esta pelea Yo no había pensado en ella La verdad Realmente quien me vino a la mente Desde un primer momento Fue Sean Stryland Y sigo pensando De que Sean Stryland Es un mayor impulso Porque es el número uno Porque es un ex campeón Pero la pelea entre Cáncer Chimaev No sería una locura tampoco Y en cuanto a tiempo se refiere Sería una pelea Mucho más cerca De la que De la que pudiera hacerse De la que pudiera programarse Entre Sean Stryland Y Cáncer Chimaev Sería una pelea programable Mucho más temprano ¿Por qué? Porque los dos peleadores Llevan un rato que no pelean Llevan bastante tiempo Creo que Cáncer Chimaev No pelea desde octubre Cáncer Chimaev Desde mucho antes Entonces Pues una pelea De cambios peleadores Ahora mismo pudiera programarse Para dentro de dos o tres meses ¿Por qué? Porque tuvieran un buen Campamento de pelea Y pudieran ir a pelear Y ahí yo creo que Todo tipo de críticas Se le acabaría Cáncer Chimaev En caso de una victoria ¿Por qué? Porque por un lado Estás peleando Contra un top 4 Rankeado en la división De 185 libras Que es Cáncer Me refiero Es un tipo Que ya peleó Por el cinturón Es un tipo Que ha peleado En los pesos pesados Es un tipo Que ha peleado En 205 libras También es un tipo Que está peleando Ahora en 185 libras Pues entonces Un tipo con una bestia Total y absoluta Entonces si Cáncer Chimaev Le logra ganar A un Cannoneer En caso de una posible pelea Pues esto sí Lo pondría a las puertas De una oportunidad titular También lo pondría a las puertas De una oportunidad titular Porque tomando el número 4 En los rankings Yo creo que la UFC No tendría otra opción Que darle la pelea A Cáncer Chimaev Además de que Cáncer Chimaev Es un tipo Que va a vender Sí o sí Cáncer Chimaev Es un tipo Que llama la atención Y sería sumamente entretenido Y creo que sería Un gran pay per view El día que tengamos A Cáncer Chimaev En una oportunidad titular Y creo que lo mismo Pasaría con Cánoner O muy parecido con Cánoner ¿Por qué? Porque si Cánoner Logra vencer A un Cáncer Chimaev Que viene invicto Que viene con todo ese hype Que todo el mundo Lo considera un futuro campeón En la división Que sea que pelee En este caso en 185 libras Pues eso lo pondría Directamente en las puertas A pelear Por el cinturón De 185 libras también Recuerden que la última pelea De Cánoner Es ante Sean Strelan Ex campeón ahora mismo De las 185 libras Entonces Al ganarle a un tipo Que viene invicto En estos momentos Pues lo pondría a las puertas Sí o sí De esa pelea de Tular Que al final del día Es lo que quiere Cánoner Y Cánoner ha pedido esta pelea Cánoner quiere enfrentar A Cáncer Chimaev Ahora No sé qué tanto Chimaev quiere enfrentar A Cánoner Porque realmente Si nos vamos a estilo de pelea Es una pelea complicada Es una pelea bastante complicada Y Cánoner aún no ha sido probado En 185 libras De verdad No ha sido probado Contra un tipo Que esté rankeado top Y Cánoner Bueno Puede decir La lucha Puede ser un problema aquí La lucha de Cáncer Chimaev Sí Pero es que Cánoner Es un tipo Que tiene una fuerza bruta Muy bestia Porque el tipo Estuvo peleando en 205 libras El tipo estuvo peleando En pesos pesados Hay que tener en cuenta esto Entonces el tipo Tiene una fuerza bruta Que es una locura Total y absoluta Y tiene una condición física Muy pero muy buena Extremadamente buena La condición física Que tiene Cánoner Que en cambio La condición física De Cáncer Chimaev Pues ya hemos visto Que empieza muy muy bien Sus peleas De que empieza Con un ritmo altísimo Pero Que a medida que la pelea Va avanzando Pues se le complica Se le complica Por el cardio Se le complica Por esa condición física Que tiene Cáncer Chimaev Que no es tan buena Es una condición física Para mí Muy mejorable Es un tipo Que hemos criticado muchísimo Por esto Porque tiene un cardio Bastante probable Cáncer Chimaev Y creo que es una De las partes Que más tiene que mejorar Y con Cánoner La tendría difícil Porque si con Cánoner Esta pelea Se alarga El tercer asalto Suponiendo que sería Una pelea De tres asaltos Pues tendría que tener Muchísimo cuidado En los intercambios Con Cánoner Porque no va a ser Lo mismo Intercambiar contra Kamaru Usman Que es un 170 libras Por muy grande que sea Ah están intercambiando Contra un tipo Que es un 185 libras Grande Es un tipo Que estaba en pesos pesados Un tipo que estuvo En 205 libras So es totalmente diferente El análisis aquí De una posible pelea Para esto Y por otro lado Es una pelea Que pudiera estar Encabezando cualquier Fight Night No en el Apex Lógicamente No vamos a poner A Cáncer Chimaev A pelear en el Apex Actualmente Con el nombre que tiene Esto es imposible Pero cualquier evento Cualquier Fight Night Que hagan En cualquier ciudad Que sea un evento Que hagan puntos En pay per view Pues Cáncer Chimaev Lógicamente Pudiera estar encabezando Esto Y entonces ahí Si hacer una pelea Eliminatoria Por el cinturón Ahí si hacerla ¿Por qué? Porque la haces A cinco asaltos Que es lo que yo creo Al igual que pudiera Hacer una coa estelar De cualquier evento Enumerado A cinco asaltos Pudiera hacerlo Fácilmente Esto O no Ya otras veces Se ha hecho Otras veces Se ha hecho Dos peleadores Que peleen A cinco asaltos Aunque no estén En la pelea estelar Que sea coa estelar El mismo Sandennis contra Contra Porius Va a ser la pelea Coa estelar Del 299 Y va a ser una pelea A cinco asaltos Entonces Creo que pudieran Hacer un poco lo mismo Entre Cáncer Chimaev Aún así señores Aún así Yo sigo pensando Que el próximo rival Para Cáncer Chimaev Es Sean Strayland Creo que Sean Strayland Impulsaría un poco más El nombre de Cáncer Chimaev Si es que la UUFC Quiere impulsar Realmente ese nombre Porque Ya Cáncer Chimaev No es la única estrella Que tenemos Hubo un momento Un poco de desesperación Por parte de la UUFC En buscar estrellas Pero es que ahora mismo La UUFC Se ha convertido Tan pero tan mainstream Que hay muchísimos Nombres de estrellas Hay muchos nombres Ahí estamos viendo ya Lo que está pasando Con la UUFC 300 El 298 El 299 Que cual de las tres carteleras Está mejor En cuanto a nombres En cuanto a peleadores Peleando en esas peleas Entonces Pues Cáncer Chimaev No sé hasta donde La UUFC Lo quiere impulsar actualmente Con todas las idas y venidas Que han tenido Con todas las cosas No tan bien Que ha estado haciendo Cáncer Chimaev Y con lo poco activo Que hemos visto Cáncer Chimaev Entonces no sé hasta que punto Le conviene a la UUFC Tenerlo o no Como campeón en estos momentos Ahora De que sea capaz De vender el solito Un pay per view completo Yo no tengo ningún tipo de duda Tipo es una bestia Tipo es buenísimo Muy carismático Y hay que dársela Porque todos estamos pendientes A lo que haga Cáncer Chimaev A lo que diga Cáncer Chimaev Tanto dentro del octávano Como fuera de él Pero Yo realmente no había pensado En Cannoniel Ahora lo pienso Me he visto comentarios de esto Cuando los han puesto muchísimo Tanto a mi como a Anesti En el canal He visto a Michael Bisping Hablando de esto He visto otros canales también Hablando sobre este tema Y me parece interesante también Me parecería una pelea Sumamente interesante Una pelea que habría que hacer Un análisis Bastante extenso Con un choque de estilos De locos Y pondría bien a prueba Las habilidades de Cáncer Chimaev En cuanto a su lucha En cuanto a cuánto Puede realmente levantar En cuanto puede derribar A un tipo de 185 libras Tan grande Como lo es Cannoniel Así que nada gente Debenme ustedes saber Qué piensan aquí abajo En los comentarios Que los voy a estar leyendo Yo lo dejo por aquí Vamos al próximo video